Con la llegada de la inteligencia artificial, tú como desarrollador de negocios, ¿cómo vislumbras el mundo de la ingeniería, de la gestión de proyectos en un sector tan complejo como es el sector del oil and gas? Después de haber trabajado por unos cuantos años, para no mencionarlo, donde trabajábamos básicamente en papel, formato de papel y en fax, térmico, ese tipo de cosas, llevar a otras dimensiones, que además puedas imprimir el modelo de lo que el cliente finalmente va a ver, ya es una evolución muy importante. Me acompaña el ingeniero Pablo Videta, Business Manager de Desarrollo de Negocios de la empresa Tecnoconsul aquí en Estados Unidos. Con el evento inesperado del COVID y con la llegada de la inteligencia artificial, tú como desarrollador de negocios, ¿cómo vislumbras el mundo de la ingeniería, de la gestión de proyectos y todo lo que envuelve la gestión de activos en un sector tan complejo como es el sector del oil and gas? Después de haber trabajado por unos cuantos años, para no mencionarlo, donde trabajábamos básicamente en papel, formato de papel y en fax, térmico, ese tipo de cosas, fuimos evolucionando de una mesa de dibujo, llevarlo a una computadora en dos dimensiones, llevarlo a tres dimensiones, que además puedas imprimir el modelo de lo que el cliente finalmente va a ver en 3D, digamos que se llama... Láser scan. Exactamente, ya es una evolución muy importante. Ahora el hecho de que exista la inteligencia artificial, que pueda hacer simulaciones, que puedas además captar las mejores experiencias que tengan de otras condiciones terminales, hablando de terminales o de tecnologías que son aplicadas a los terminales, hace que evidentemente se potencie el diseño, que sea mucho más eficiente y que además se logre generar ingeniería de valor al cliente final, aprovechando por supuesto, sabiendo aprovechar la información que está en ese espacio. ¿Cómo ves tú la formación que se viene para los profesionales del futuro? ¿Cómo lo enfocarías? ¿Qué va a ocurrir? El hecho de que hoy día un profesional recién graduado ya venga con un conocimiento desde la universidad, que a nosotros nos costó un tiempo desarrollar y adquirir ese conocimiento y aplicar, hace una gran ventaja, porque evidentemente hace que los procesos sean mucho más rápidos, más eficientes, pero son profesionales que están como más tígidos, que quieren saber más, quieren hacer más, y tenemos que darle que hacer. Yo creo eso. Porque definitivamente si no generas una frustración, una frustración, ya vienen con un mínimo que a ti te costó llegar y quieren seguir y superarse. Ellos buscan el next step. Exactamente. Entonces eso hace, evidentemente, esa es la parte desafiante, de mantenerlos ocupados, mantenerlos motivados. Y de ahí un poquito la creatividad que debemos tener como ingenieros para seguir adelante en la ejecución del proyecto. Querida audiencia, realmente para mí es un extraordinario placer compartir contigo y recuerda, somos INSPENET, la nueva red global de conexión y conocimiento. Buscamos conectar empresas, consultores y profesionales. Les recuerdo, soy Francesco Solari, somos INSPENET Televisión y nos ubican en nuestras redes sociales, arroba INSPENET y en nuestra plataforma INSPENET.com. Muchas gracias y hasta un nuevo contacto. ¡Gracias!